¡La puta mayor! En esta vida hay que chaminar. Ahora sí, vámonos a empedar. Digo, a trabajar. Llegamos a Sunset Bar. No vamos a ver, pero vamos a trabajar bien. Ya llegó el Hot Short. Ha llegado el momento de vender todos los famosísimos Hot Short. Vamos a darle. Yo creo que voy a sacar unos 10 mil pesos aquí. Ustedes, asalariados, te quedan a trabajar. Vámonos. Nosotros vamos allá a ver qué onda con el PR, a hacer base de datos y nos vemos en un rato. Ya probaron, cocho. Pendejo de Chile, ya está metido en el papel. ¡Cómpranos un cocho! ¿Cree que sí es PR, de verdad? ¡Cómprate! ¡Cómprate! Y empiezo a volver con los pasos, el dancing. ¡Eso! ¡Oh, yeah! ¡Ay, qué es tu panecito! ¡Eso, chingada madre! No cabe duda que, la neta, somos el mejor equipo y somos los más chingones. Pásale a la mejor salchicha de Acapulco. ¡Pruébela! Estamos empezando con esto que viene siendo la trabajación. ¡Si compras unos coctos, le enseñamos el culo! ¡Sebas, que no se te queme la salchicha, porque si no, no vamos a tener clientes. ¡Beso de equipo! ¡Beso de equipo! Agregamos un factor sorpresa para atraer a nuevos clientes. ¡Beso de equipo! ¡Beso de equipo! ¡Beso de equipo! ¡Beso de equipo! Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno. ¡Ay, ay! Ay, no, 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 ¿qué estás haciendo? Sí, por eso mamaron. Pues no sé qué pedo, güey, esto se está poniendo intenso, güey. Eso no estaba en la venta. Inolvidable. Así me dicen mis examores. Pues obvio, a mí se me dan bien las relaciones públicas, privadas, como las quieras. Salgan por su cocho y es coqueteada gratis. Vaya, no mames, si soy buena hasta para vender. ¡Ay, alfa, coquetear! ¡Qué menudo equipo que me toca! Pura persona positiva. ¡Vete, vete, vete! ¡Ey, ey, ey! ¡A la muchacha no le haga caso! Pues a ver tú, cabrón, muchachilla, tú vete para allá sola. ¡A ver, píjense! ¡Ya, bájale! ¡Cállate! ¡Ahí va a dar descanso! Y estas morras, de verdad, se empiezan a soltar cada comentario, pero yo se los estoy anotando, ¿eh? Con mucha atención. ¡Qué pasa, la verdad! ¿Qué va a querer? ¡Ya le sirvo! ¡Ey, ey, ey! Aquí lo que va a dejar es el cuerpo. ¡Pasa, Leo! Dos por cincuenta, baila erótico a cien. Mientras todo lo demás es diversión para los demás, a mí me importa cobrar. Nosotros vamos con madre. Espero que en la cocina no me fallen los de los hot dogs. ¡Cómprame cinco hot dogs o no traes dinero, ¿o qué? ¿Ah, qué? ¿No tienes dinero? ¿A qué vienes a la playa, bro? ¿En qué? ¡Bien!